Vamos ahora con Mimnermo de Colofón o Esmirna. Continuamos en el mismo ámbito cronológico de la segunda mitad del siglo VII, pero con Mimnermo, nacido probablemente en Esmirna, pero vingulado también a Colofón, se amplía notablemente el horizonte de la elegía arcaica griega. Quizás sea el poeta de este género que más influjo ejerciera ya en la antigüedad, en época helenística e imperial. Para autores como Horacio y Propercio, lo más importante de su poesía era su tratamiento del amor. Griegos y romanos admiraron tanto los aspectos formales como de contenido de su poesía. Se le atribuyen dos grandes composiciones de estructura y tema muy diversos. La Nanno, nombre de mujer, destacaba por la variedad temática, aunque el amor debía de ser el hilo conductor del poema. Aunque no siempre es segura la asignación de fragmentos, da la impresión de que se mezclaban reflexiones más o menos personales sobre la vejez, los placeres de Afrodita, etc., con la ilustración de estas ideas a través de los mitos, tanto negativos como positivos. Incluso se combinaba esta temática con las referencias a la historia antigua de Colofón y Esmirna y a la ocupación de estos territorios. Esta diversidad que convertía al poema en una sucesión de pequeñas elegías engarzadas fue alabada por Calímaco en época helenística, ya que encajaba perfectamente con su antipatía contra el poema largo. Cuando Calímaco contrapone las composiciones sutiles a la gran mujer, como ejemplo de la dulzura de Minermo, es posible que esté contrastando la Nanno y quizá otros poemas de contenido vario, con el poema elegíaco de Antímaco, titulado Lide. Pero es más verosímil que contrastara este variado trenzado de pequeñas elegías con el otro poema que se atribuye a Minermo, titulado Esmirneide, de contenido histórico, ya que está motivado por la lucha de los de Esmirna contra Giges y los Lidios, y debía de tener una notable longitud. Incluso contenía un proemio dedicado a las musas al modo épico en que se hacía una distinción entre las más antiguas hijas de Urano y las hijas de Zeus más jóvenes. Asimismo compuso una elegía de exhortación a sus ciudadanos que suele atribuirse a la inminencia de la batalla contra el Lidio Aliates, que destruyó Esmirna en el 600 a.C., en la que recuerda la actitud heroica de un ciudadano, algunas piensan que es el propio Minermo, con ocasión del combate contra Giges. Los fragmentos traducidos pertenecen a Nanno. Lamentaciones sobre la vejez. A Titono concedió Leceus la posesión de una desgracia eterna, la vejez, que es más escalofricante incluso que la muerte dolorosa. Más poco tiempo dura como un sueño la juventud preciada, y la penosa y deforme vejez sobre la cabeza enseguida pende, odiosa a la vez que despreciable, que torna irreconocible al hombre y daña sus ojos y su razón al derramarse por todo su cuerpo. Qué vida puede existir, o qué placer sin la dorada Afrodita, que deme yo muerto cuando ya nada de esto me interese, ni el amor a escondidas, ni sus dulces dones, ni la unión en el lecho. Tales son las atrayentes flores de juventud, de que gozar pueden hombres y mujeres. Más una vez que sobreviene la dolorosa vejez, que torna repulsivo por igual incluso al hombre bello, no cesan de atribular su corazón penosas cuitas que lo envuelven y ni siquiera disfruta de la contemplación de los rayos del sol, sino que lo aborrecen los muchachos y lo desprecian las mujeres, tan dolorosa hicieron los dioses la vejez. Nosotros, igual que hace brotar las hojas la florida estación de la primavera, cuando con rapidez crecen con los rayos del sol, a estas semejantes durante un tiempo exigo disfrutamos de las flores de juventud, sin conocer por los dioses el mar o el bien que aguarda, pues las ceres a nuestro lado acechan negras. La una lleva el cumplimiento de la vejez dolorosa, la otra el de la muerte. Minúscula existencia tiene el fruto de la juventud, lo que tarda en extenderse sobre la tierra el sol, mas en cuanto se ha traspasado ese límite de la lozanía, al momento quedar muerto es preferible a la vida, pues muchas son las desgracias que van afectando tu ánimo. Unas veces tu casa ves arruinada y sobrevienen las duras labores de la miseria. Otro a su vez carece de hijos y lleno de anhelo por ellos, bajo tierra se dirige a la morada de Hades. Otro padece una enfermedad devoradora de la vida y no hay mortal al que Zeus no conceda desgracias en abundancia. Número 2. El relato mítico en la elegía. Al sol tocóle en suerte penosa labor cotidiana y nunca le llega descanso alguno, ni a él ni a sus caballos, una vez que aurora la de rosados dedos a océano abandona para subir al cielo, pues a él un amable lecho cóncavo por las manos de efesto en oro precioso labrado. Por el mar lo transporta con sus alas sobre la superficie de las aguas, mientras duerme plácidamente desde la región de las Espérides hasta la tierra de los Etíopes, donde su carro veloz y sus caballos están detenidos, hasta que llega aurora, hija del amanecer. Allí monta en su carro el hijo de Hiperión. Precioso, ¿no? Esto va cada vez a mejor y mejor. Vamos ahora con Solón en el siguiente.